Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de resto del mundo desde Génova, la capital de la región de Liguria italiana. Ahora quiero mostrarles el increíble hotel donde nos hospedamos acá, en Génova, el hotel con más historia de la ciudad por donde seguramente han pasado muchos de nuestros antepasados antes de ir a la Argentina. Estamos aquí con Catelyn, gracias Catelyn por habernos aquí. Mi placer. Este hotel es tan hermoso, el gran hotel Saboya, es muy, muy hermoso. Primero, podemos hablar sobre la localización, dónde está el hotel? Estamos en Génova, en el norte de Italia, tenemos una historia larga por el mar, con las navijas. Estamos en el principio del centro histórico, es uno de los centros históricos en Europa, y los más grandes, también. Y estamos aquí por más de 120 años. Es hermoso, porque puedes sentir esa energía, esa energía inmigrante, ¿no? Ese hotel clásico con el nuevo hotel, es realmente hermoso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta atmósfera única? Sí, es muy hermoso, porque llevamos la historia con nosotros. El edificio ha sido reforzado en los años 2000, pero la propiedad, estaban muy interesados en mantener todos los materiales originales, con el marzo y la historia que se desarrolló dentro de los walls. Estaban la pasión secreta, desde el hotel a la estación de la estación, que es solo un par de metros. Sí, claro. En el marzo, hay una pieza en la recepción, que ha sido grabada por una gun durante la guerra de la guerra de la guerra. Ellos captaron todo lo originales y también captaron la atmósfera. Partos históricos, partos, partos. Partos históricos, sí. Partos históricos, partos históricos. We love the rooftop, too. It's a beautiful place to watch the sunrise, the sunset. I mean, you have, like, that special drink you name, like, the… El aperitivo. El aperitivo, el aperitivo. We can have a great aperitivo. Aperitivo, there, right? Yes, you can have a very nice aperitivo. Jacuzzi, too. You have two jacuzzi, too, to enjoy the nightlife, too, right? Yes, we have the jacuzzi open all year long for our guests. Everybody can enjoy a drink upstairs during the summer. We have our bar on the seventh floor with this view over the sea, the city, the lighthouse. It's one of the mark of the city. Yes, yes, of course. It's a very, very enjoyable place to be, yes. And what about this samurai exhibition you have here? It's so beautiful. It's very beautiful. It belongs to the family that owns the hotel. They are very interested on Oriental arts. And we have one of our suites, which is, the theme is also Oriental, Japanese, everything. And they have this collection of these old samurai dresses of the old times. Yes, yes. They're beautiful. It's a beach for everybody. Really invaluable, right? Yes, yes. It is very, very nice. So beautiful. Now we're going to the room, the beautiful room you gave us. Yes. Oh, great. I'm glad to enjoy it. And we have a good time. A lot of my family. And we feel like it's been by here. Yes. We're going to see you. We're going to see you now. Yes. Yes. Y se ve también ya como tenés el cajón que es como si fuese una valija de esa época realmente increíble. Todo un mapa antiguo de lo que es la región de Génova. Y una salida donde ves la terminal de trenes, ves el faro. Es realmente un lugar increíble de donde se lo viré.